Comprender que no es de esa manera en que se pueden resolver las cosas. Yo creo que va a haber una rectificación, si no de inmediato, la tiene que haber, porque estas medidas no convienen a los mexicanos, pero tampoco. Pero pues vi ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada quien, o sea, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual. O sea, la verdad es que no me importa, que ellos están bien, que ellos están bien. Hablar algo mejor, pero ya basta, ¿no? AMLO pone en su lugar a Eduardo Vidigaray y a su novia Sofía Rivera y les dice, váyanse del país, no valen la pena, ya no se van a volver a reír de Lucerito. Las últimas palabras de AMLO, presidente actual de México, conmocionaron al país. Pues por fin AMLO puso en su lugar a Eduardo Vidigaray. ¿Por qué no respetas a Lucerito? Es una buena niña. No tienes que reírte de ella, comentó AMLO. Lo que haces solamente es reírte de ella y de esa mujer. No está bien que lo hagas. Después de las declaraciones que hicieron Eduardo Vidigaray y su esposa Sofía Rivera, al decir que Lucerito Mijares parecía un hombre y totalmente parecido a su papá Mijares, no pudieron decir más. Las declaraciones de Lucerito fueron más directas y dijo que no le afectaba lo que dijeran ellos dos, pero claro, se sintió triste y mal. Por supuesto, los usuarios comentaron cómo es posible que estas dos personas se hayan metido con una niña. Ella es muy talentosa, apenas está creciendo en el mundo artístico y todavía son capaces de reírse de ella, no puede ser. AMLO dijo en la mañanera que está dispuesto a sacar del país a Eduardo Vidigaray junto a su esposa y pidió que los corrieran del programa que importa, que se transmite todos los días a las once de la noche en imagen aburrición. Por favor, quiten su programa, comentó AMLO. Su programa no vale la pena. Solamente se ríen de todos, inclusive de mí. Ya me tienen harto. Pido que, por favor, saquen del país a Eduardo Vidigaray. Ya no lo quiero tener aquí. No pertenece y ni siquiera puede tener la ciudadanía mexicana porque es una vergüenza para el país. Pero pues vi ahí mucha gente que comentó cosas muy lindas, lo cual agradezco muchísimo. Cada quien, o sea, si quieren comentar algo malo, bueno, me da igual. O sea, la verdad es que no me importa. Que ellos estén bien, que yo esté bien. Hablar con mujeres. Pero ya basta, ¿no? De tanto, ¿sata? Pues, o sea, digo, afortunadamente a mí no me afecta, pero para nada. Eh, pero pues creo que si se meten con alguna de mis amigas o con alguna de mis mamá o familiares, pues creo que ahí sí se puede, pues, por quemar el bosque. ¿Te dijeron algo tus papás acerca de esta situación? ¿Cómo te demuestran tu apoyo, su apoyo? Pues bueno, obviamente me demuestran su apoyo al 100%, pero también lo tomaron, pues, o sea, es que no, la verdad es que no, no le queremos dar como importancia a esto. Y yo creo que sí, mucho, pero pues di ahí. Lucerito Mijares sollozó y le dijo a AMLO que por favor le ayudara para que correran del programa Eduardo Videgaray y a su esposa. Por favor ayúdeme señor presidente, usted sabe que estas personas no son de fiat y siempre se han reído de todos los artistas, incluyendo gente de la política. Ahora AMLO pide que saquen del país a Eduardo Videgaray y se vaya a otro lado a reírse de todas sus bromas, ya que es un señor ya de 60 años que solamente se la pasa riendo de la gente y dice que eso es trabajo bien. Claro que no, comentó AMLO. Da vergüenza que como mexicanos existan gente así, que se rían de las demás, inclusive de Lucerito Mijares. Es una niña con talento y su trayectoria artística va a empezar. Ahora es la mejor. Gracias.